Tres más ¡Vidá! 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 Ok, Martin Van Delos will be coming back at you later in the show. Right now we turn our attention to the solar train. ¡Vidá! 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 Right now we turn our attention to the solar train gang, the solar train line. And a master's turn, tellin' Mr. Curtis, can you see how it's going up on the show? ¡Vidá! 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 Sí, señor. Poste todos los letras. Sí, señor. Ok, señor. No, 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 no. Sí, pero en 40 años ganamos dos campeonatos. 40 años. Pero estaba el más cerca. Fue un equipo grande. Vení acá a ver qué me dices. Yo que no soy duro. Amcayate. Si me pongo una brincha, quiero más falchero. No te digas. Salí a tu casa a llorar, porque yo no me voy a meter con vos. Vete con todo, con toda tu familia, pero no te metas conmigo. 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 No recuerdo como fue, pero al final me acordé I realized that, but it is because you don't have money or else bloody Hello, hello, hello Hello, hello, hello Hello, hello Hello, hello Hello, hello 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 Hello